Con paso firme, avanza la construcción de la nueva comandancia de la Policía de Morelia, que se ubicará en las instalaciones de la antigua central camionera, así lo informó el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, luego de realizar una visita de supervisión. El funcionario municipal informó que aproximadamente en tres semanas, la parte de la obra correspondiente a la comandancia de policía, que a su vez ofrecerá atención a víctimas de delitos, estará concluida, recordando que a la par de este terreno se construirá también una zona de atención a la ciudadanía, conocida como ciudad administrativa. Plaza Urbina dio cuenta de los avances estructurales casi concluidos, la estructura de muros, divisiones, pinturas y herrería, que formarán parte de la nueva comandancia que se convertirá en la tercera en la ciudad, incluyéndola ubicada en la zona de Tínajaro, en las inmediaciones del mercado de abastos. Detalló que esta obra corresponde al programa de Morelia Next, impulsado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, que tiene entre sus objetivos realizar acciones contundentes para disminuir los índices delictivos. La comandancia de policía contará con un amplio espacio de atención a la ciudadanía, área de barandilla y separos, juzgados cívicos, adecuados a la ley de juicios orales, todo con la infraestructura de primera línea. Con esas acciones, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de establecer acciones firmes para brindar a la ciudadanía seguridad y atención correspondientes a la ciudad en pleno desarrollo.